Muy buenas chavales, soy Karma y os vengo a traer otro vídeo al canal de Streamluts Primero de todo, felicitaros a vosotros y felicitarme a mí mismo y a nosotros, a todos en general porque hemos llegado a 20.000 suscriptores, es una locura, no me lo creo ni aunque me peguen dos tortas y sobre todo, muchas gracias a vosotros y a seguir subiendo Recordad que nos podéis seguir también en las redes sociales de Twitter, al canal de Streamluts, español o inglés Recordad que nos podéis seguir en Instagram, recordad que me podéis seguir a mí aquí y os lo agradecería, ahí también publico cosas de vídeos y demás así que, jeje, darle ahí Y nada, eso, en general, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, a todos los que os sirven sobre todo porque estos vídeos no se hacen para verlos, se hacen para verlos, entenderlos, aplicarlos y que todo os funcione bien, siempre estáis dando los likes que os pedimos, no os voy a pedir nada Os lo dejo a vosotros hoy para que le deis cañote Estáis apoyando un montón en el canal, estáis dejando un montón de comentarios y esperemos que siga así Y nada más, vamos de otro vídeo Ah, bueno, espérate, antes de empezar, hemos de decir que en el vídeo de hoy vamos a hablar de un montón de cosas pero que a lo largo del vídeo, y no os voy a decir cuándo, os vamos a dejar un consejo que os vais a cagar para subir vídeos y que os funcionen de verdad Eh, pues vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy Karma, sin saber hablar como siempre Hoy vamos a hablar del posicionamiento de los vídeos, de las etiquetas y de una aplicación o una extensión o como lo queráis llamar que muchos nos habéis ido preguntando, muchos nos habéis ido diciendo Karma, ¿cómo puedo hacer de las etiquetas para los vídeos? La aplicación se llama VidIQ VidIQ, Vid, tengo dos de IQ, eso siempre Y básicamente, como podéis observar en pantalla, pues simplemente ponéis VidIQ Eh, como pone aquí, por si queréis que... eso, por si no sé pronunciar VidIQ lo ponéis en Google, instaláis la extensión en Google Chrome o en la aplicación o desde el navegador en el que estéis Yo tengo Google Chrome, os voy a dar el ejemplo de Google Chrome y ahora veréis por qué y para qué sirve y todo Básicamente, y un resumen antes de empezar con el tema de explicaros de cómo funciona y de qué va y demás VidIQ es una herramienta que nos sirve para ver las etiquetas más buscadas para copiar las etiquetas con un clic para ver qué tal está posicionado el vídeo que has subido la semana pasada para ver el tráfico de las palabras clave de SEO complicaciones, esto sirve por si quieres empezar a subir vídeos a YouTube o te gusta buscar las palabras más buscadas, porque esto no sólo sirve para YouTube como bien sabéis, sirve para todas las demás plataformas si hacéis streaming o si subís vídeos en otras plataformas sirve para todo, esto es interesantísimo y, como os digo, es un resumen para que vuestros vídeos funcionen mejor y si le queréis dar un poquito más de cañote al tema de vuestro canal Bien, pues como podéis apreciar en pantalla, VidIQ es una herramienta que os va a aparecer de una manera bastante secreta sino que vais a ver YouTube de otra forma cuando os metáis en YouTube, aquí a la derecha os va a aparecer esta pestañita de VidIQ y aquí arriba también que la de aquí arriba os va a dar atajos a YouTube en este caso a YouTube que os va a dar, por ejemplo, yo que sé, me voy a ir a la pestaña de subir pues directamente esto te abriría una pestaña y te va directo a la pantalla de subir vídeos para que tú subas los vídeos maravillosamente y, como os digo, atajos a todas las pantallas más utilizadas en YouTube que muchos de vosotros, si no decir todos, utilizáis nos vamos a la pestaña de aquí abajo que esto también lo tendréis justo aquí, encima de mí justo estoy tapándolo, pero os lo paso para abajo para que lo veáis tenéis competidores, tendencias, lo más visto, auditoría del canal Logros y VidIQ Academy hay muchas de las funcionalidades que son premium es decir, es de pago la aplicación es gratuita, la extensión es gratuita y muchas de ellas sí que os va a dejar utilizarlas sobre todo las más importantes por ejemplo, lo más visto como podéis observar aquí todas las herramientas de funcionalidad son de premium pero podéis haceros una idea de los vídeos que son más vistos actualmente por la cantidad de viewers que tienen el engagement que tienen es decir, la cantidad de gente de porcentaje que va a ver ese vídeo las visualizaciones por hora que tienen y todo esto lo podéis aplicar a los vuestros si queréis ampliar al premium podéis pagar un dinero y así ver las visualizaciones de la última hora de esta semana de cuánta gente retengo de cuántas visualizaciones por hora tengo si pongo el filtro de cuántas se han visto en 20 minutos y todo esto os servirá para analizar a mí nos aparecerá esta herramienta en vuestra pestaña de cuando vayáis a subir vídeos si os aparezcan en vuestra pestaña de vídeos donde estéis, pues obviamente, viendo la analítica de los vídeos de voy a cambiar la etiqueta, voy a cambiar el título pues aquí os aparecerá si clicáis encima del propio esto podéis copiar las tarjetas copiar las pantallas finales enviarlo a Facebook si tenéis una página de Facebook que se comparta y para ello vamos a ir a mirar ahora las estadísticas o las cositas que podéis ver dentro de ese vídeo bien, pues dentro de ese vídeo como podéis observar aquí estoy yo del pasado con una cara más fea que hoy porque cada vez voy siendo más guapo y eso lo sabemos todos y dentro de estos vídeos pues podéis ampliar la pestañita que hay a la derecha que como podéis ver pues siguen habiendo funcionalidades que están borrosas porque tenéis que pagar ahí y apoquinar el premium que no hace falta, como os digo porque os van a dar las estadísticas básicas que podéis estudiar para vuestros futuros vídeos y aquí pues podréis ver la visión general ¿cuánta puntuación tiene de vida IQ? vale, pues quiero mejorarla porque este vídeo tiene un 31,8 lo subimos esta semana así que lo subimos ayer de hecho, como podéis observar aquí justo detrás de mí aquí, justo, porque siempre os capo soy un pesado y bueno, podéis ir viendo las cositas que tiene visitas, visitas por hora vale, muy bien el SEO el SEO es las herramientas de búsqueda que tiene de puntuación 66,8 de 100 está muy bien para tener un día porque hemos puesto los números de etiqueta las palabras clave en el título etc, etc esto lo hemos estudiado para hacer que el vídeo se pueda ver por vosotros que necesitáis estos vídeos para ir mejorando en vuestros canales pero no sé digamos que quiero hacer un vídeo en el que pues quiero que jugar a un videojuego y que ese vídeo se vea por la gente pues bueno me voy a la lista de control de optimización y digo, vale el título es demasiado largo las palabras clave las he hecho bien la descripción está muy bien no lo he compartido en Twitter lo he compartido en Facebook no pues entonces esto lo podéis coger adaptarlo y así tendréis mucho más engagement de gente que venga de otras plataformas y así seguir con todos estos consejitos que te da VidaIQ para ir mejorando en ello y ya pues básicamente lo de abajo las etiquetas que tenemos nosotros puestos el canal que tenemos nosotros puesto todos los suscriptores hechos los suscriptores las visitas del canal esto del canal es lo general que tienes y esto sirve pues para ir diciendo vaya ha subido desde Adier esto lo podéis ver desde la propia Analytics de YouTube no hace falta que lo veáis desde aquí pero sirve si nos vamos al propio buscador de YouTube y nos vamos a buscar algo por ejemplo vamos a buscar Streamluts pues Streamluts aparecería obviamente con todos los vídeos que hemos subido nosotros y aquí a la derecha tendréis una pestaña más general de lo que es VidaIQ podéis ver la cantidad máxima de visitas que tiene esta palabra o las palabras que busquéis la puntuación de VidaIQ el volumen que tiene de visitas de ese vídeo o la competencia que tiene es decir nosotros con esta palabra y sobre todo en general con nuestros vídeos tenemos poca competencia porque nadie más hace vídeos de esto pero imaginaos que ponéis Fortnite por ejemplo he puesto Fortinte pero no pasa nada vamos a poner Fortnite ¿vale? pues veréis que ahora aquí hay una gran competencia de gente que está subiendo vídeos de Fortnite en ese momento los subtítulos que han puesto los últimos vídeos añadidos en los últimos días la puntuación total los canales más populares y luego ya si tenéis el VidaIQ Premium pues podéis acceder a más palabras clave que se utilizan en la búsqueda de la gente que va a buscar Fortnite o qué vídeos quiere ver la gente con la palabra clave Fortnite y así pues podéis copiarlos y ponerlos en vuestros vídeos bien ahora nos vamos a ir a la parte más importante que es a lo que hemos venido del vídeo cuando vamos a subir un vídeo lo más importante son las etiquetas cuando vais a subir un vídeo en este caso estoy subiendo un vídeo de la semana pasada que tengo que borrar porque si no me voy a cagar y la cuestión de esto es que tenéis que probar y sobre todo ir mirando los títulos que queréis la descripción que queréis la miniatura que queréis y en este caso nos vamos a ir a la pestaña de etiquetas y esto es lo más importante el consejo que os doy es que vayáis a escribir la misma etiqueta de diferentes formas y ahora os explico el porqué si por ejemplo aquí escribimos Streamluts bueno Streamluts no tiene muchas palabras diferentes pero vamos a poner por ejemplo que la etiqueta clave sea cómo conseguir que vaya bien o por ejemplo algo más fácil Viewers en Twitch esta es la palabra que vamos a poner muy bien entonces tú imagínate que ahora quiero que esta palabra sea la clave para referirla a mi vídeo pero ahora quiero poner otra palabra que sea prácticamente igual que pueda referirse a mi vídeo porque no es lo mismo que yo lo busque que que lo busques tú y ahora luego iremos a más detalles de estas etiquetas como hemos puesto Viewers en Twitch ahora vamos a poner cómo ganar Viewers en directo porque es lo mismo prácticamente vas a hacer un vídeo en directo y quieres ganar Viewers por ejemplo ya os digo siempre que estas etiquetas no van a hacer que ganéis vídeos que no ganéis Viewers pero van a servir a que la gente que lo busca este tipo de vídeos y muchos de vosotros también pues sirvan luego piensa también en la forma de una especie de sintonía con la propia etiqueta bien imagínate que hay gente que le apetece escribir cómo crecer crecer en Twitch bien bien pues ahora habrá otra sintonía con otra palabra que sea igual es decir cómo no cometer errores en errores en Twitch que no sé escribir vale entonces piensa que esto al final es lo mismo cómo crezco o cómo no cometo errores para crecer así que la misma sintonía y otra cosa muy importante y esta os la voy a enseñar ya dentro de la propia pestaña de vídeo porque como os he dicho eso es para subir vídeo pero lo podéis editar en el momento en el que vídeo ya esté subido ya haya tenido unos días y queréis meterle más etiquetas bien pues pongamos el ejemplo de que en las etiquetas me apetece poner diferentes idiomas como bien sabéis los españoles al ordenador le llamamos ordenador pero muchos de vosotros que no veis al ordenador le llamáis computadora pues entonces haz que tu vídeo tenga ese diferente idioma es lo mismo al final pero nos basamos en lo de antes si os fijáis yo puedo poner varias palabras de una diferente manera yo quiero poner OBS para computadora que sea lenta bien entonces yo ahora voy a poner otro y voy a poner por ejemplo OBS para ordenador lento es la misma palabra pero así tendrás dos diferentes búsquedas para la persona de Latinoamérica y para la persona de España otro muy buen consejo es que tengáis mucho cuidado con las etiquetas que ponéis sobre todo si se utilizan mucho pensad esto es lógica pura voy a subir un vídeo de Fortnite pues todo el mundo va a poner Fortnite Fortnite español Fortnite temporada 4 Fortnite temporada 27 1440 mi tía está en el baño imaginaos que hay alguna etiqueta que vosotros mismos por lógica pura sabéis que pues va a estar bastante concurrida bien vamos a poner el ejemplo de Fortnite ¿vale? Fortnite otra vez me he equivocado Fornite Fornite vamos a poner ¿vale? bien pues en el momento en el que ponemos esta etiqueta el VDIQ nos va a dar la herramienta el VDIQ nos va a dar la herramienta en la que le vamos a dar click y esta propia herramienta pues veremos aquí en las keywords related lo tendréis en español yo es que lo tengo todo en inglés porque I'm speaking English y os tenéis que fijar que las palabras claves relacionadas pues son bastante utilizadas en el caso de que tiene una gran competencia y estas palabras pues por mucho que tú la pongas si otra persona la ha puesto que tiene mucha más repercusión como ya explicamos en antiguos vídeos y en este en el tema de poner etiquetas que se les vea primero en la búsqueda etc pues no te va a servir de nada intenta buscar etiquetas relacionadas como hemos dicho con los consejos de antes pero que penséis vosotros que por lógica pues puede ser que se busquen mejor recuerda que os dejamos una etiqueta allí de que errores no cometer para hacer streamings y así que os sirva también a la par de estas etiquetas bien ya nos vamos a explicar la herramienta que os hemos dicho al principio que va a ser muy interesante deberíais de utilizarla se utiliza poco y es bastante interesante si nos vamos aquí a la pestaña de google vamos a ver las propias etiquetas que utiliza el analytics de google y la gente que lo repercute porque como sabéis youtube repercute en las etiquetas de google google repercute en las etiquetas de youtube bueno para que lo entendáis la gente que busca al final va por motores de búsqueda de google y si os fijáis por ejemplo vamos a poner tutorial streamlabs si ponemos tutorial streamlabs veremos que lo primero salgo yo aquí con unos cuantos años menos y sobre todo con menos pelo en la cara y todo eso y veremos que hay muchos más vídeos subidos pero lo que tenéis que fijar con esto con la búsqueda que vosotros hagáis ya sea de lo que sea yo que sé carritos de la compra para mi madre para su cumpleaños o yo que sé un balón de fútbol porque me apetece comprármelo tenéis que fijaros en las etiquetas que hay abajo del todo si os fijáis las búsquedas relacionadas con el tutorial son streamlabs OBS para mac streamlabs dashboard configurar streamlabs OBS para 2019 si os fijáis en esto pues os va a servir para vuestros motores de búsqueda y sobre todo que podáis buscar las etiquetas más buscadas en los motores de búsqueda generales y sirvan para vuestros vídeos con esto y un bizcocho ya hemos terminado es verdad que el vídeo es un poco complicado de entender si estáis empezando si sois nuevos pero si queréis darle un poquito más de caña sabéis que bueno podéis ahora mismo no tenerlo mucho en cuenta pero en un futuro ya tenéis este vídeo para vosotros para utilizarlo y que os sirva os dejamos justo por allí la pestaña o mejor la tarjeta de estás perdiendo viewers que subimos la semana pasada y bueno aquí encima os dejamos la reproducción del mejor setup para vuestros streamings espero que os haya servido de mucho el vídeo espero que me dejéis en los comentarios que os ha parecido espero que os suscribáis y me sigáis allí en twitter y nada más chicos lo dicho yo me despido soy karma y nos vemos en el siguiente chao chao y chau Gracias.